El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que entender Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbre con árbol lo más oscuro Llenos de esperanza Podemos rescatar la fe que nos puede salvar Juntos tú y yo Que sepan que importantes son Que su pesar Sentir 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 Sentir